NADA CHICOS, UN AÑO MÁS AQUÍ CON VOSOTROS Ya sabéis que... Siempre digo lo mismo. Para mí la función en el equipo es difícil, pero al mismo tiempo es fácil. ¿Por qué? Porque estoy rodeado de los mejores. Una maravilla tal y como está todo, pues... Estar aquí con gente maja, joder pues... Así aguantamos otro tanto, ¿eh? Tenemos suerte porque al fin y al cabo mira cómo están las cosas y nosotros a nuestra edad podemos seguir creo que en el mejor equipo que pueda haber. Ya no en España, sino este año mira lo que hemos hecho, los primeros del mundo. Para mí creo que lo que más valor le doy a este año, a lo que hemos hecho, porque si somos los mejores del mundo está bien que Nairo gana y el bala gana. Y los demás ganan, pero si no estamos nosotros, y nosotros tres ya sabemos que cuando estamos en carrera pocos nos pueden ganar a lo que hacemos. Yo por un lado, Iván, te respeto lo de la suerte, pero no lo comparto por el tema de que a ti nadie te ha regalado nada y cada año es más difícil. Pero ya sabes lo que digo, es suerte. Sí, eso es. Una suerte entre comillas. Hay que aclararlo, que la gente nos ve muy bonito, que ahora vivimos bien, tenemos un buen coche, un maillot estupendo, muy elegante, pero el rol es difícil dentro, créeme. Y esto con una edad, ahora mismo tú vas a hacer 36 el año que viene. Sí, luego, que esto es bonito y disfrutamos porque nos gusta. Hay que aguantar mecha, mira lo que has pasado tú ahora, hasta recuperar de la caída. Sí, sí. Que eso no viene en ningún libro ni nada, pero eso es sufrir, aguantar mecha, apretar los dientes, luchar por lo que quieres y eso nadie te ayuda, nadie te lo hace y eres tú solo peleando contra la simplemente. Sí, uno y la familia, la gente de cerca, porque al fin y al cabo el ciclismo es un deporte de equipo, pero estamos solos en casa y eso requiere mucho mayor sacrificio y la gente que estamos, todos tenemos a alguien que nos ayuda especialmente. Claro, tienes que tener un apoyo. ¿Te acuerdas que usted se pegó en la vuelta? Al momento dijo que es clavícula, ¿eh? Sí, sí, sí. Brutal. Rápido hacemos ahí un balance, ya nos conocemos suficiente. Sí, joder. O sea, y haces eso, dices, ¿quién soy? Cuando te caes, ¿dónde estoy? ¿qué ha pasado? Y rápido. Y a mí me dejó blanco la manera de decirlo, con que calma. Del equipo estoy yo, soy Pablo y tengo la clavícula rota. Sí, sí, por eso. Un farro de agua fría. Pasó Ari con el coche y le hice así con la cabeza que tirase, y vino Chente. Y justo Chente me metió en la ambulancia y me dijo, ¿qué te duele? Y yo le dije, el alma. Porque sabía lo que dejaba ahí en ese momento. Entonces, en ese momento todavía estás caliente de la carrera, no sabes realmente lo que dejas. Luego ya cuando pasaban horas, me di cuenta. Porque lleva muchos años a ver lo que deja desde el minuto cero. Pero lo digo, el bajón me vino después, sinceramente. Y, guay, yo por ejemplo, escuchar fue como un jarro de agua fría. Porque yo había justo una pequeña fuga, estaba por delante y tú estabas cubriéndome. Sí. Y lo sabía. Y, joder. Escuché el ruido, pero para rato me pensaba que era tan joder. Y la noticia fue como... Esos son los peores momentos, pero... Y nosotros... Sí, sí. Cuando faltas tú o falta Immanuel, en mi caso, yo noto mucho la seguridad que da correr con gente así. Porque nosotros, en la mayoría, tenemos el hábito y nos complementamos, nos ayudamos. Y nos hacemos fuertes, bien organizados, pam, 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 cubrimos nuestra... No, no, es que es una seguridad brutal. Nuestra función la cubrimos. Y luego, hacerlo bien, es que al final disfrutas como un enano. Así es. Por ejemplo, Iván, estábamos corriendo, recuerdo, el giro de Milan Turín, giro de Piemonte, giro de Lombardía, el tríptico ese que se hace a final de temporada. Y Iván me vino y me preguntaba, y me preguntaba. Y yo le miraba y digo, ¿qué querrá Iván? Y me preguntaba. Y ella me salta, dice, es que he fichado con vosotros. Y le dije, coño, bienvenido. O sea, fue una alegría, en el 2001 fue. Sí. Lo recuerdo perfectamente, que tú cambiaste ahí de equipo. Y luego con Immanuel, por ejemplo, el recuerdo que tengo es eso, que ganó aquí en la Vuelta Navarra de Amater, la última etapa en Pamplona, que ganó la etapa. Entonces, justo he coincidido con ellos, pero les recuerdo eso, el momento de antes, ¿no? De llegar realmente al desembarco en lo que era en el equipo. Y me llamó la atención, sobre todo la seriedad y la responsabilidad que tenían, y el grado de implicación solo es eso. Tan jóvenes y ya curiosidades, observadores, no eran cotillos. Entonces, eso marca mucho lo que luego va a ser tu trayectoria como corredor. Muchísimo. Y así, aquí siguen, es cierto. Tú mucho más que yo, pero yo no he tenido la suerte de coincidir con gente de la que Pablo me ha hablado, de la que Pablo me ha contado cosas y... Hostia. Sí. Los soblados, los... Sí, sí. Bueno, no voy a decir nombres porque me voy a dejar las mitades, ¿no? Pero he escuchado cosas por boca de Pablo que... muy buenas. Gente, sobre todo, es mi 17 temporada de profesional, más las tres de amateur. O sea, va a ser la 20. Yo recuerdo, la primera concentración fue en diciembre del 94. Y... Cuando ya han llovido. Y, sobre todo, recuerdo el ambiente familiar, que aún permanece. Que es un poco el legado, yo creo que hay que dejar. Que en todos los equipos ahora mismo, que son empresas, se les ha olvidado. Y ahí es donde podemos marcar nosotros un poco la diferencia. Y ahí ha estado, como dice Iván. Que es para estar orgullosos de que hemos terminado los primeros por equipos este año. Claro. Es un poco... Cosas que ahora mismo están muy deterioradas y muy desvirtual. Así que nosotros tenemos esa fuerza, ese legado. Pero, Pablo, lo que nosotros también tenemos, yo creo, que es la capacidad de que la gente que llegue se integre. Sí. Porque... Eso es. Eso es lo que noté yo. O sea, que... Llegué y no era un extraño. ¿Te imaginas que llegas con 19 años? Bueno, tenía 18 todavía. 18 años de un equipo con gente. Estaba Miguel. Ostras, y... Porque se hacían en conjunto la concentración amateur con la de profesionales. Y en ningún momento te sientes desplazado. Entonces, claro, el grado de implicación de la gente que no se esté desplazada. Que se meta rápido en el equipo. Eso es. Pero al final es lo que hablamos, que tiene que haber siempre... Ese ambiente familiar al final es fruto de una... De una tradición. Y esa tradición la van manteniendo los que van quedando. Y al final, los que van quedando... Donde fueres, haz lo que vieres. ¿Y qué hacemos? Lo mismo que vimos cuando en su día llegamos, ¿no? Luego está la capacidad de cada uno que se integra mejor, se integra peor. Pero aquí los corredores cuando vienen, y tú lo sabes, los dos lo sabéis, que están contentos todos. Porque se sorprenden del ambiente que tenemos. Estamos todo el día haciendo chorradas, tonterías, poca seriedad. Pero en el momento que hay que haber... Que somos serios, lo somos, ¿no? Y sobre todo en carrera. Que todos sabemos, más o menos, cuál es su papel. Y la fuerza nuestra es esa, ¿eh? Que a lo mejor es lo que nos diferencia de otros equipos. Sí. Luego hay una cosa que no hemos hablado, pero que se nota un montón. Y que yo también por experiencia propia. Yo, por ejemplo, pues... Ya os conocía antes de llegar al equipo, antes de la primera concentración. Dos corredorazos. Había visto en la tele cien mil veces. Y tú llegas el primer año y vas con un montón de respeto, ¿no? De... Callao. A escuchar. No meter la pata. No sacar el pie del tiesto. Y, pues eso. Cómo cambia el cuento. No solo por mí, por mí también. Pero cómo cambia el cuento de la primera a la segunda. Sí. Cómo la gente ya ha visto que es todo, no sé... Uno más. Una normalidad. Y cómo se abre la gente, ¿no? Claro, sí. ¿Eh? Es una pasada. La primera viene todo el mundo y... Pero es normal, ¿no? Bonito, calladito... Bueno, para la segunda ya va saliendo la personalidad en su plenitud. La gente está a gusto. Es que te sueltas, es que invita a ser normal. No... No, yo creo que es lo que más puede sorprender a las personas que no conocen a la gente desde dentro. Porque carrera igual sí que damos una imagen mucho más de guerreros, de... De que no respetamos o luchamos mucho por nuestras posiciones o hacemos nuestra carrera y muchas veces no pensamos en el resto. De nosotros podemos y vamos para adelante. No, no pensar en el resto. Si tú tienes el objetivo... Eso es. Tú eres profesional y vas a por él. Y eso lo tienes que tener claro. Y competición es competición y amigos es después, ¿sabes? Sí, eso es. Yo lo he hablado incluso con la gente que igual entreno aquí. Digo, mira, yo igual en carrera, si es por mí, no tengo problema en cederte, lo que sea. Si voy con mis compañeros, voy a ir a lo que tengo que ir y... Y olía. Y después, o sea, las cosas claras y después nos echamos las risas después y fuera de carrera lo que haga falta, ¿sabes? Pues, como siempre. Pero carrera... A muerte. Eso es así. A muerte. A muerte. A muerte. Yo sobre todo recuerdo... Era un chavalillo y... Mi tío me llevó a la clásica Los Puertos en Guadarrama, que se hacía en el mes de agosto. Y allí me he preso. Mi tío es muy amigo de Ángel Arroyo. Es cuando Arroyo estaba todavía compitiendo. ¿Dónde estaba eso? Pues... Perico... Gorospe... La guía, que era el director nuestro. Y ese es el recuerdo que tengo yo, el primer recuerdo que tengo del equipo. Yo el... Una cosa que me pasó muy curiosa es que cuando llegué a firmar el contrato con Eusebio, a la bajera que había ahí en Orkoyen, la antigua, recuerdo que fue abrir la puerta y salía Indurain, por la puerta de la bajera. Y para mí fue como un síntoma de augurio, de buen augurio, ¿sabes? Es decir, como que me daba la alternativa. Es una cosa que... Es la primera vez que cuento, nunca lo había hecho. Pero bueno, no me puedo quejar porque nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en el equipo y sobre todo tan a gusto, ¿no? Sí. Y el recuerdo que tengo yo siempre del equipo es de ver, claro, al bloque siempre con Indurain, el mítico Banesto, ¿no? ¿Quién no ha querido ser de joven correr en el Banesto? Cuando uno es cadete, juvenil y se plantea algo en el ciclismo, dices, jo, yo quiero correr en Banesto amateur. Me acuerdo de ti también, de verte en un campeonato de España siendo amateur tú. Y veis allí vosotros con Eladio, Iba Mancebo, vestidos de Banesto. Y yo era juvenil aún. Para mí era, pues, era algo que me impresionaba, ¿no? Y eso es bonito. Luego, cuando ves a gente como Perico, que han sido todo en el ciclismo y que afortunadamente lo siguen siendo, porque ya no hay corredores que vendan como lo hace Perico. Es una pena. Y estar aquí, pues, al final lo das por hecho. No lo piensas, porque cuando tienes una cosa que la dejas de valorar. Pero creo que cuando estamos así tranquilos los tres y echando una parlada, pues sí. Pues aquí hay otra concentración en la sauna, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Analizamos las cosas, las ves y, hostia, y es lo que te hablaba antes de la suerte. Somos privilegiados por estar donde estamos, ahora llevando la M, antes llevábamos la Q, antes Baleares. A mí me pasa una cosa. Cuando veo ahora los tipos este de 35 en el mayor, empiezas a pensar y, bueno, pues sí, tengo 30 años y... Me ha pillado, ya comenzó todo antes, ¿no? Pero me ha pasado como que... Soy de la zona de Iruzum, donde mis padres son de dos pueblitos pequeños al lado, ¿no? Y mucha gente de la familia trabajaba en la fábrica Reynolds y NASA. Y entonces, pues bueno, estaba muy integrado el equipo en... En la zona. En la zona y en los trabajadores. Tenían, pues, que si un maillot, que si tal, que si cual. Claro, claro. Y yo desde pequeño, pues en casa, pues había gorras de Reynolds, algún maillot de Reynolds. Y... Yo qué sé, lo típico que para la comunión te toca una bici y tal. Pues ya empiezas y con la gorra de Reynolds... O sea, que es parte de... De tu vida. Desde enano, ¿sabes? Desde pequeño. Sí. Y... Y no, no. O sea, me parecía, pues, como lo más normal. Va creciendo, todo cambia. Llega... Llegaban esto y ya... O sea, así como lo otro parecía como casi de la familia, pues ya tú también creces, te das un poco cuenta de la situación, de la magnitud del equipo, de lo que... Y encima, con tradición del ciclismo, un equipo de ese nivel... Era... Sí, sí, ¿no? Una... Y al final llegas tú. Algo cercano. Y luego, en el cambio, lo que te decía, con el cambio van estos y que... Ostras, te das cuenta de la magnitud, te das... Tú también te das cuenta, ¿no? Vas creciendo y ya tienes más conciencia de... Y ahí sí que ya, ostras, daba un respeto mayor, ¿no? Pero lo de Reynolds era desde pequeño lo veías ahí como... Algo cercano. ¿Sabes cómo estaba yo el día que te ficharon? Bueno, te ficharon, no sé si te ficharon, pero al menos vinieron a... A recomendar que te ficharan, ¿no? A Eusebio. Era una vuelta al País Vasco en el año 2004. Ah, sí. Porque estábamos en el Hotel del Toro. La etapa llegaba ahí, creo que a Salvatierra o... Aquí, muy cerca. Nos hospedábamos en el Toro y vinieron a... A ofrecer a Imanoli. Mírale, un capo. Se ha vuelto un capo. No, no. No, no. Sí, sí. No, no se me olvidará. Son cosas que se quedan en la cabeza de mí. Sí, al final, pues lo que os decía, en 2002, me acuerdo que entrenando me caí y rompí el maillot de Reynolds, que me dio una pena. ¿Un disgusto? Un disgusto, pero terrible, ¿eh? Pero es que 2002 y estamos... O sea... Sí, era ya mayor, ¿eh? Sí, sí, sí. Serías amateur. No, juvenil, juvenil. Y Reynolds dejó el equipo en el 89. O sea... Trece años después y iba yo con el baño de Reynolds... Vamos. Encantado. ¡Puf! Sí, sí. Correr con gente tan generosa... En el esfuerzo. En el esfuerzo. Y responsable con su cometido... Sí, sí. Y luego, pues la confianza que ya tenemos. Joder, hay veces que... Situaciones de carrera, eh... Te desgastas, vas para atrás, vuelves... No sabes la situación de carrera perfectamente... Y... El poder hacer... Eh... Pablo. Luego, Iván. Y... Un compañero te haga... Así, nada más que así. Que lo ves tú y... Un poco más. Ya sabes que... No sabes lo que ocurre, pero sabes que la situación está bajo control, ordenada y... Joder, eso es... Eso es una maravilla. Es que la capacidad del equipo y la fuerza de cuando corremos nosotros tres juntos... Que también luego te pones a analizar y a lo largo del año no corremos tantas veces juntos. Pero cuando tenemos, por ejemplo, este año en la Vuelta a España, que estábamos los tres, además de que nos divertimos porque nuestro trabajo es más llevadero y Pablo, por ejemplo, es muy psicólogo con los demás. Porque... Y... Y Manol es... Es muy... Muy... Ve las cosas muy bien, sabes, lo percibe todo demasiado bien. Luego yo a veces soy más precipitado y más impulsivo, pero también a veces en determinados momentos esa impulsividad sirve para contagiar a los demás. Sí... Entonces... Cada uno tiene... No siempre todo es racional, ¿no? Hay veces que... Claro, tenemos algunas ventajas e inconvenientes y como nosotros nos conocemos también, no le va a sentar mal a Pablo, no le va a sentar mal, nos vamos a apoyar, los momentos críticos... Y luego otra cosa que creo que es muy importante para nosotros y para Movistar, que los demás también nos respetan mucho. Y no es por ser presentuoso, pero cuando estamos ahí en carrera, en cabeza de pelotón, no al final del último puerto, porque nunca lo vemos, solo por la tele. Pero cuando estamos ahí juntos nosotros en nuestro terreno, creo que infundamos respeto y eso también, los líderes, es mucha confianza la que les da. Esa es nuestra fuerza. Y conocernos y sentir el equipo, porque al fin y al cabo quienes puramente pelean por el equipo y porque todo sea como estamos y que las cosas funcionen, somos los de siempre. Eso para que un líder consiga su objetivo, los peones de antes, moverlos bien, ahí vamos con ventaja nosotros. Y sobre todo eso también, la tranquilidad y responsabilidad que podemos tener, teniendo gente como Nairo o como Alejandro, es un plus. Es que es la sensación de un grupo fuerte, que engrana, que estamos para la fase tal, estamos tres y esos tres vamos a llevarlo ahí. Para la fase final está Nairo, está Alejandro, está el que sea y ganará o no, pero va a estar ahí. Eso, sensación de grupo, de ser fuertes por cómo lo hacemos también, aparte del rendimiento, de ser fuertes, de estar bien, no, por cómo lo hacemos. Y también Imanol, mucha culpa tienen, por ejemplo, Arri, Chente, son directores que ya han corrido con nosotros, nos conocen súper bien, nosotros les conocemos, podemos hablar, podemos cambiar opiniones. Hay veces, como decías tú Pablo, bajas al coche y te hace así y ya sabes lo que tienes que hacer y podemos dialogar y yo creo que eso también. Y la frase típica de Pablo sobre los directores. Muy bien, aprietan, pero no ahogan. Es verdad. Esa frase, eso lo dice todo. Exigen en el momento que tienes la tostada y después pues también tiene, ¿no? Creo que a nosotros nos dejan descansar, cuando ya no tenemos que apretar, somos los primeros, ellos son los primeros en decir, eh, tranquilos, poco a poco para la meta, no os canséis mucho que mañana vais a tener trabajo y bueno pues creo que si funcionamos tan bien es por todos en global, ¿no? Ya no los directores, los demás compañeros que se contagian. Se cuesta más, cuesta menos, pero todo el mundo ve cómo se trabaja y quiere integrarse. Y al final el que llega se integra y a nadie le dicen, oye, hay que ponerse a rueda de los que tiran y nosotros ya es un método que tenemos porque vamos más cómodos. Sí, te gusta ir adelante, te gusta ir viendo y viene un chaval joven, ve buenos hábitos y los adquiere. Sí, es la cultura del equipo. No, pero eso, estamos hablando de muchas cosas de, explícale a un nene, a un compañero, que sea generoso con su esfuerzo, solidario, justo, que tenga capacidad de implicarse, o sea, unos valores. Espíngaselo. Sí, sí, ahí yo creo que es el mayor acierto de Eusebio. Sí, sí, ahí está. Viene un joven y tiene... Eso es lo que quiero llegar. Pam, la calma, esto, sabe que es un proceso largo, con disgustos, con más sufrimiento que gloria. Disciplinado. Y que es un proceso lento, sabe que tiene que tener, que hacer las cosas bien, paciencia e ir evolucionando. Y es Eusebio... Tiene muchas oportunidades, muchas oportunidades para que vayas aprendiendo y observando y eso sí. Y Eusebio sabe hacerlo. Sí. Sabe hacerlo ahora... Lo mismo que si cometes un error, pues no está con un puñal ahí dándote, ¿no? Pues cometes un error, pues tiene esa capacidad de hablar contigo y no te preocupes. Aunque él esté sufriendo por dentro y le joda, pero él no te lo va a hacer mostrar para que no te afecte. Sí, pues es un hecho de todo, ¿no? Que le quite peso, que te dé calma cuando tú la necesitas o que te aprete cuando él vea que puedes dar más. Que también lo hace. Que también lo hace. Es que, por ejemplo, dos ejemplos muy claros. El primero, ayer, la sesión de fotos que tuvimos ahí fuera, Eusebio estaba sufriendo de vernos ahí, que hacía dos grados, de manga corta, pata corta, y el tío está diciendo, se me van a constipar, por favor, que acaben ya. Y estaba eso pidiendo un poco de seriedad y rapidez, ¿no? Entonces le ves al tío y te estuvo. No puede ser, sí. Porque él tiene esa capacidad, yo creo que es el... Sí, sí, y está al mismo tiempo pendiente que no te salga una arruga aquí, el cuello que le tengas así, o las zapatillas que estés en abrocha los cordones, se fija en todo. O sea, ya hemos 27 tíos ahí subidos y dices tú. Y era el único que se estaba preocupando de eso, el único. Porque los demás no lo ven, no tienen esa capacidad. La sensibilidad que tiene desde el coche para percibir cómo está cada corredor. Sí. Como... Hasta incluso, yo creo que percibe un poco las sensaciones que puedas llevar, ¿eh? De... Y de optimizar a cada uno, de sacarle el máximo rendimiento, porque es curioso que llegues a Australia el año pasado, ¿no? Y dices, Javi Moreno va a ser el líder del equipo, hay que estar con Javi, Javi, Javi... Y los demás pensamos, ¿pero Javi tanto nivel puede tener para llegar a Australia y ganar? Pues Javi hizo segundo en la general. O sea, cómo él tiene esa capacidad de saber que Javi iba a estar delante cuando ninguno de los demás creíamos como creía él, ¿no? Muchas veces cree en la gente y eso pasa así de veces. Sí, sí, sí. Que vamos a disputar la carrera con un tío y que a lo mejor los corredores no lo vemos tan claro, pero él sí. No lo ves que hace tiempo, no sabes cómo está y... Y él dice que sí y luego sale. Cuida de este, cuida de este, cuida de este. Me acuerdo mucho de Mauricio Soler cuando se puso de líder en Suiza, que ganó la etapa y al día siguiente se cayó. Como él decía, Mauricio, 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 y ganó Mauricio. ¿Sabes? Esos son detalles que yo recuerdo, pero él tiene esa capacidad de saber en cada momento cómo está la gente y sobre todo de darles confianza, porque nos la da. Tiene mucha comunicación. Sí. O sea, lleva los últimos años, yo os lo digo, yo he tenido mis más y mis menos con Eusebio hace años ya, pero sobre todo eso, cuida el material, tiene mucha comunicación y trabaja mucho y duerme poco. A mí es lo que me ha enseñado. Sí, y luego pues quizás no tenemos los cambios tan rápidos como igual en otros sitios, pero cada vez que da un paso es firme y seguro. Quiere lo mejor para nosotros, que es así. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que le tenemos que llamar míster, como en el fútbol, ¿no? Queda mejor. ¿Vale? Tú primero. Yo le llamo, que es el del taco. Yo le llamo míster, ¿eh? Mister, míster. Y nada, volviendo un poco con los jóvenes, acaba el Tour, Nairo consigue algo que no tiene el mismo techo. Y la gente, joder, ¿por qué no lleva Eusebio a Nairo a la vuelta? Si hay tercera llegada de salto, lo van a ganar con una pata. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si lleváis el mejor equipo, pero... Y Nairo, ¿queréis que gane el Tour? Se empieza así. ¿Te has estado cuenta? De descanso. Y la gente no lo entiende. Otro ejemplo. Sí. El año pasado, el Giro 2012, estaba en duda si llevar a Nairo o a Andrey. A Nairo, a Andrey. Y Nairo se enfadó. Don Eusebio llevé. No, 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 Nairo, tranquilo que eres joven, te llevaré a la vuelta. Al final, no te llevo, llevo a Andrey. ¿Y Andrey qué hizo? Voló. Y ganó una etapa. Está estudiando recorridos, está todo el día con el teléfono hablando con entrenadores. Cuando va a ver las etapas, que las conoce, de haberlas visto 37 veces ya en los tours que ha pasado y sigue viendo puertos y reconociendo recorridos. O sea, que podía delegarlo. No, lo hace él porque le gusta. El 2011, eso, Fran le dijo, va, te voy a llevar a... Fran quería hacer la Roubaix, encabezado. No, 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 ha salido el recorrido de Castilla y León, vas a ir a Castilla y León, vas a ganar una etapa. Y ganó dos. A Rojas le quitó de la Gantebeble que lo llevó a Volta a Cataluña y ganó una etapa e hizo segunda en dos y tercero en otras dos. Con nuestro amigo Tondo, lo mismo, le dijo, apuro un poco el estado de forma, que le dio un cólico justo a las clasicas de la Sardena, le dijo, apuro un poco más, te lo pido por favor, y ganó Castilla y León. Entonces, al final eso tiene una visión, una percepción, que es que va por delante. Eso da mucha, mucha, mucha confianza. El Campeonato de España y ganaste esto en Albacete. Dábamos una vuelta grande de cien kilómetros y luego dos pequeñas de cincuenta y tantos. Pues esas dos pequeñas, él se las hizo en coche. Pegaba un aire, se paraba en los pueblos, miraba alcantarillas, si había arena en la curva. O sea, lo hizo, en vez de quedarse en Albacete, tomándose un pincho con un manager que le va a poner la cabeza loca, que le quiere meter a un corredor, que pam, coge su coche y se para. Y al final eso nos decía, bajábamos al coche porque no llevábamos penerillo. Aquí es así, tranquilos. Y cuando llegáis a tal cruce, abrid gas a tope y no miréis atrás. Y las curvas a tope, si el jefe te dice a tope, a tope. Y fuera. Entonces, eso al final es lo que la gente tiene que entender. No, poca gente, poca gente estudiará recorridos, dará vueltas con la alineación del equipo para llevar a la gente más en forma, las fases de construcción de forma, que podría venirle también bien esta carrera pero quiero que aquí sea cuando rinda, entonces tengo que sacrificar todo eso. Por eso, muchas veces se habla de que nos mueve el calendario mucho, pero es que todo eso, poca gente le da vueltas a la cabeza tanto como un servidor. Nosotros a veces ya lo vemos con problema el cambio de calendario, pero él cuando lo hace no da ni un palo de ciego y muchos equipos tienen calendarios para toda una temporada y es prácticamente invariable. De ocho, ¿qué pueden ir? Seis. De dos, siete, cinco. Y nosotros siempre donde vamos hay un tío allí que funciona. Siempre uno mínimo. Pero bueno, yo este año hablaba con él cuando me retiré del tour. Vine de viaje con él en coche de Pirineos a la frontera. Yo venía hundido porque me había retirado en el tour. Y le preguntaba a él, tuvimos una conversación así trascendental. No de espiritismo y esas cosas, ¿no? Pero era de... Hablábamos de... Pues, ¿por qué? Yo le dije cuándo se iba a jubilar o que... ¿Por qué seguía en el ciclismo después de tantos años? Y me decía que era su pasión, que era lo que conocía y que es lo que le hacía estar entretenido y feliz, que era su vida. Y le digo, ¿pero tú no te levantas por las mañanas con alguna preocupación? No, dice, yo soy tremendamente optimista. Y yo creo que esa es la clave de su éxito, el optimismo. Que ese optimismo le transfiere a la carretera, a nosotros. Ve positividad y siempre ve un líder que a lo mejor los demás no vemos, pero él lo ve. Y como siempre lo ve bien, pues al final repercute en nosotros. Y me sorprendió mucho esa frase que dijo. Optimista por naturaleza. Para mí, la cercanía. Tanto Nairo como Alejandro, para cualquier situación de tu vida normal no tendrías que cambiar nada porque estuviesen ellos, ¿no? Eso es una maravilla, ¿no? Que tú estás en tu vida normal, que haciendo cualquier cosa, imagínate que se te estropea, se te sale la cadena, te tienes que manchar las manos, pues... O tú o él sería indistinto, ¿no? Pues eso es... De verdad. Sí, es que nosotros a lo mejor somos poco objetivos porque como estás conviviendo con ellos a diario y al final Alejandro o Nairo, pues es uno más. No le ves como el gran Alejandro Valverde o como el gran Nairo Quintana, le vemos como uno más del equipo que le das una colleja y que se fastidie, ¿no? Y no vemos... Sí, sí, es verdad que no... No podemos contar ahora mismo, las características son como corredores, pero que todo el mundo sabe. Claro, no le respetamos. Por las condiciones que tienen. Como corredores son... Sí. Tienen talento los dos, pero un talento diferente porque a Alejandro hay que estar muy encima de él y a Nairo es precisamente lo contrario, lo tienes que frenar. Tienen ambiciones diferentes. Bueno, tienen los dos ambición, pero para llegar a esa ambición cada uno llega de una manera diferente. Y también las diferentes edades, ¿no? La... La madurez de uno... La evolución, ¿no? De la ambición de uno de joven, ahora ya está en otra fase, digamos, y el otro está en la fase ascendente, claro. Sí, 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 sí. Pero yo creo que a Alejandro lo que le diferencia de los demás es lo buena persona que es. Si Alejandro tuviese un poco más de mala hostia en determinados momentos, le hubieran ido mejor las cosas, ¿no? De lo que le han ido, como para quejarse. Sí, sí. Pero... Eso la gente no lo... A mí me gusta eso, que saquemos estas características de ellos, estas virtudes. Es que es tan bueno, tan bueno, tan bueno, tan bueno... Sí, pues en ciertos momentos decir, eh, vale, hasta aquí y ya no te permito más. Eso es, eso es. Aquí mando yo y ahora te vas a enterar por qué mando yo. En carrera, ¿no? Y... incluso con los rivales, ¿no? Para hacerse respetar y... pero bueno. Y Nairo yo creo que ha sido todo lo contrario. Yo me acuerdo este año en la Paris-Niza que... que le insultaban porque le veían así... Chiquitín. Negrito, chiquitín. Una de la ecología. Eh, ya sabes que es mucha tensión en la Paris-Niza y... Y como le decían colombiano de mierda a los italianos, ¿no? Sí. Y yo iba ahí a defenderle porque dijo, joder, a mí eso me dolía mucho. Porque es un tío que se deja querer, Nairo. Es como para darle abrazos todo el día, ¿no? Tiene esa capacidad que se deja querer y... No, no, y luego Nairo tiene... Y luego mira cómo se ha ganado el apulso lo de quién es. Sí. Ahora mismo nadie se mete con él. Sí. Por sí mismo. Tiene un amor propio muy grande. Y le da igual... Mucha confianza. Él se va a hacer valer y... Le da igual que alguien venga a molestar que lo va a superar y no se va a dejar doblegar jamás. Está muy a gusto también. Sí. Sí, hombre. Y luego... Es que su futuro pasa por aquí. Sí. Si Nairo no estuviera aquí en este equipo, no iba a estar dando a ropa o nunca. Yo no le veo, ¿eh? En... Yo tampoco. Ni a Alejandro tampoco. No, hombre, a Alejandro. Ya por edad también. Imagino que querrá terminar aquí su vida deportiva. Claro. Yo no les veo. No, no. No encajarían. Aparte de eso. Todos los equipos ahora mismo... Y voy a hacer una crítica. No tienen identidad. Ninguna. Ninguna. Yo hablo mucho con directores y me preguntan, ¿no? Y claro, les cuento lo que quiero que se sepa, lo que no. Me lo voy a quedar. Y es que les falta identidad. Y ellos... Yo no les veo a ellos dos en otro equipo. Solamente por eso. Están muy integrados. Y luego todo se ha vuelto un poco de consumo rápido. Ficho un tío y quiero que gane ya. Sí, sí, sí. Quiero que gane ya. Ya. Pero antes que ya. Los equipos ya son muy grandes y manejan mucho dinero. Como le voy a pagar mucho, quiero... Eso ya. Eso. Fuf. Y... Y eso... Y quiero que si ficho uno sea para que haga... Para que brille. Sí. No quiero fichar a uno para que trabaje. Para otros. Ojalá, ojalá se quede aquí mucho, ¿eh? Porque si no... Por su bien, ¿eh? Sí, sí. Por su bien. Alejandro... Yo creo que sí. No, pero están súper integrados, ¿eh? Están muy a gusto aquí, ¿sabes? El ambiente y yo creo que... Ofertas han tenido y las van a seguir teniendo, pero aquí están. Y... Hombre, están porque somos los mejores a día de hoy. Hombre, por ellos, ¿no? Pero... Sí. Hostia, también... Es lógico que... Sí. Yo creo que ahora mismo todo el mundo quiere estar aquí. Cualquier corredor quiere estar aquí. Eh, hay de todo, ¿no? Hay gente que dice, eh, aquí me darán tanto, en otro me dan más, pues por allí. Bueno, pero es un maillot que estéticamente es bonito y gusta llevarlo. Entonces... Solo por el maillot, el color. No, fuera broma, fuera broma. Es que esas motivaciones son muy... No, fuera broma, ¿eh? Superficiales. No, que es una broma, hostia, hermano. Que no te enfades. No, no, pero que habrá gente que... Que sí, que claro. Yo de pequeño también me gustaba el color de... No, el maillot nuestro pesa. Y... La gente es evidente que... Es que se nota que quieren venir aquí, ¿no? Sí. Pero no podemos dejarlos venir porque nos echan a nosotros. Tenemos que hacer... ¿Eh? Que meter codos. Como en el fútbol hacemos barrera. Nosotros somos la defensa. No. 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 Gracias.